Y muchísimas gracias a Tips Boutique de Centro Comercial en Polo, búsquenlo en Instagram también como tips.boutique y también gracias a Sojo Color. Mis amores, se nos fue la tarde, nos vamos, no hay tiempo para más. Gracias por elegirnos. Hasta mañana a la 1 y 50, como siempre aquí en Willak Televisión. ¡Chao!